Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber como migrar las cuentas ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y en esta ocasión estamos junto a Timo y Milo Y juntos somos los... ¡Los abuelitos! Milo, la cámara está para allá, al frente ¿Dónde? ¿Para ahí? Para al frente, mira ¿Para allá? ¿Para allá? Sí, no, para ahí, para... ¡Para acá! ¡Milo, para allá! ¡Hola! Milo, para allá Milo, estás en Super Bebé Milo, estás en Super Bebé Y está en Super Bebé Y está en Super Bebé Y luego dice que no nos pongamos en Super Bebé y él se pone en Super Bebé ¿Quién está en Super Bebé? ¿Qué dice? ¡Me acordé de algo! ¿De qué? ¡Ayer Milo tenía luz verde y no se la hice! ¡Oh, no! ¡Ah, verdad! ¡Ya pasó! Ya perdiste tu oportunidad y ya no puedes ¡No, no, no, no! ¡Sí, no! ¡No, ya no puedes! ¡Bueno, chicos! ¡No, vale! Vamos a jugar a la Super Bebé también Vamos a jugar a escondite ¿Qué les parece? ¡Sí, me parece muy bien! ¡Sí! Es... Milo, yo no te he hecho nada Ha sido Timo Yo me escondí Recuerda que fue Timo ¿No tuviste todo el episodio de Super Bebé a Timo? ¡No, no, no, no! No, 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 era porque te estaba ayudando Vale, saque una lana Timo ¡Lana! Saca ¡Lana! ¡Vale! ¡Verde! ¡Verde, tú! ¡Vale, Milo! ¡Verde! ¡Ay, me toca contar a mí! Bueno, déjame las lanas ahí Vale, voy a contar ¡Preparados! ¡Uno! Bueno ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Mírame, Timo, mírame! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Sí! ¡Listo o no! ¡Allí voy! ¡Mira ahora, mira ahora! ¡Qué tonta! Busca, busca y busca y no nos encuentra Pepe, pero ¿dónde están? A ver, tienen las... ¡Los cohetes! ¡Pero, tú todavía no! ¡Busca algo, por lo menos! ¡Pero, ya! ¿Dónde están? Siento que están por acá No sé por qué ¡Hola, chicos! ¡Estamos muy cerca tuyos! ¡Díganme, por favor, que no se han cambiado de persona! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Ah, bueno! ¡Díselo! ¿Qué estás diciendo, mora? ¡Vale, Milo! ¡Estás en creativo tirando nuques en el cielo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Milo! ¡No, estoy escondido! ¡Encuéntrame! ¡Pero si te estoy viendo! ¡Y el otro, míralo, pues! ¡Míralo! ¡Venga acá! ¡Dimo, venga acá! ¡Qué tonta! ¡No, mi Dios! ¡Pero ni siquiera te has escondido! ¡Ni siquiera se están escondiendo! ¡No! ¡Ah! ¡Ni siquiera se están escondiendo! ¡Tontos! ¡No nos ve! ¡No nos ve! ¡Sí, sí, yo te he visto ya, tonto! ¡Pero tú estabas en creativo! ¿Dónde estás? ¡No, que no nos ves! ¿Dónde estás, Milo? ¡Escucha! ¡Ah! ¿Escuchas? ¡No! ¿Dónde? ¿Cómo que no? ¡Está por acá muy cerca! ¡Yo lo escucho! ¡Sí, yo también! ¡Pero no veo los fuegos artificiales! ¡Ya lo vi! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué me das a cambio? Nada ¡Hola! Por aquí, mira, ven Una paliza A ver, te sigo ¡Aquí! ¿Por dónde? ¡Que no me encuentran! ¡Mira, Mora! ¡Sigue derecho! Lo volteas a la derecha Luego corres unos 6 kilómetros hacia allá Vale, no te voy a hacer caso Está por acá ¡Ahí está! ¡Ya te vi! Venga Me estoy muriendo de hambre Esto no debería estar en Pacífico O algo A mi hijo No tengo hambre Y no te lo puedo comer Gracias ¡Milo! ¡Sácate el creativo! ¡Oh, no! ¡Milo! ¡Baja acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ponte ahí! ¡Sácate la nuca de la mano! ¡Que tenemos que hablar seriamente! ¡Seriamente! ¡Sácate la nuca de la mano! Déjame, preparo ¡Aquí está la nuca de su juego! ¡No te dejes ser creativo! ¡Por qué estás usando creativo! ¡No ves que no se puede usar creativo! ¡Por qué estás volando por todo el lado! ¡No tienes que tener que esconderte! ¡Por qué es un hueco de ti! ¡Por qué tienes que estar volando! ¡Por qué tienes que esconderte! ¡Por qué tienes que estar jugando! ¡No te dejes por todo el lado! ¡Es que no puedes estar creativo! ¡No puedes poderte ver! ¡Así es que la gente que te acabó! ¡Pero no lo tienes! ¡Hala! 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 ¿Entendiste? Milo Has insultado fuertemente a Milo No ha insultado, tonto ¿Y ahora este por qué está más gordo de lo normal? Milo, míralo y se va Míralo Míralo y se va ¡Míralo! ¡Que va a subir! ¡No, no! ¡Se está yendo al cielo! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Se va la luz! ¡Milo! ¡No vayas a la luz! ¡No! ¡Goku se va! ¿Qué fue Goku? ¡Se fue! ¡Mira, mira! ¡Se sigue yendo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No me lo creo, chaval! ¡Te dañó el escondido! ¡Recuerda que era el escondido! ¡Y teníamos los cofres! ¡El cofre! ¡Era el cofre! ¡Y bueno, chicos! ¡Vamos a hacer un receso de 5 segundos mientras recuperamos esos cofres! ¡No, no! ¡Si yo tengo todo! ¡A ver! ¡Es verdad! ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Es reculito! ¡Aquí ven los palitos! ¡Aquí están los palitos! ¡Y aquí están los... Tengo los juegos artificiales! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Timo, dime por favor! ¿Qué pusiste? ¡Que no se quemen las cosas! ¿Verdad? ¡O me pones siempre tú en tus videos! ¡Obviamente! ¡Siempre lo pongo! ¡Vale! ¡Mi casa se está quemando! ¡Todo! ¡Todo! ¡Háganse TP a mí! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Yo arreglé todo porque yo soy así. Yo soy un experto en arreglar las cosas. ¡Uy, no! A ver, TP bebé Milo. TP bebé Milo. ¡Aquí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí está, mira! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Todo está normal! ¡Esa rapidez! ¡Está en la normalita! ¡Palitos y acá! ¡Ok! ¡Vale! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh, eso sí! ¡Ignorando lo que acaba de pasar! ¡Totalmente! ¡Porque Milo no puede contenerse con la nuque! ¡Uh! ¡Hala! ¡No se contienen! ¡Tienen que contenerse, amigos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué bueno que soy! ¡Hala! ¡Ula! ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás muriendo? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Es un problema glandular! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Wow! ¡Que me muero! ¡Wow! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hay perritos aquí! ¡Hay perritos! ¡Es la oveja! ¡Es la oveja! ¡Hay que ser ladrón! ¡Sí, sí! ¡Ya está! ¡Ya se paró el perrito! ¡Vale! ¡Y ya conté! ¡Todo a Timobasto! ¡Puro! ¡Ah no! ¡Que cuente Milo ya que está aquí! ¡Milo! ¡Sí, sí, sí! ¡Milo no está! ¿Qué juntará? ¡Tú, tú, tú! ¡Milo se fue! ¡Milo se escapa de nuestra entidad! ¡Dos! ¡Pero! ¡Tres! ¡Te pones a contar! ¡Si Milo no puede moverse, tonto! ¡Rico! ¡No, mira! ¡¿Y dónde lo llevo? ¡Está hace TP, tonto! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, se hace TP! ¡No, mi Timo! ¡Timo! ¿Qué? ¿Está contándolo todos? Oye, ¿dónde está Milo? ¡Ah, mira! ¡Se fue burlando! ¡¿Qué haces?! ¡Milo! ¡Quítate el creativo! ¡Vale, cuenta, Timoti! ¡Cuenta! ¡¿Qué haces?! ¡Uno! ¡Deja de tepearme! ¡Tres! ¡Ey! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Pero deja de tepearlo, Timo! ¡Yo lo estoy haciendo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde estás? ¡Ocho! ¡Vale, vale! ¡Métete ahí, métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Diez! ¡Milo, mira! ¡Y si me pongo encima adentro tuyo, mira! ¡No me veo! ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No me veo! ¡No me van a ver! ¡Si no te ven a ti, no me ven a mí! ¡Dónde está! ¡Mira! ¡Estoy adentro de Milo! ¡No nos ves! ¡Dónde está! ¡No lo vas a saber! ¡Nunca! ¡Pero tiren de esa cosa! ¡Mírenme! ¡No se me ve nada! ¡Hala! ¡Pero tiren de esa cosa que yo no sé dónde estar! Bueno, no podemos tirarlo, lo siento, amigo. ¡Y en juegos pirotécnicos tiren! ¡No! ¡No queremos! ¡Entonces, ¿cómo los encuentro? ¡A ver! ¡No puedo tirarlos! ¡Ah, bueno, ahora sí! ¡Ahí! ¡Ahí, ya está! ¿Dónde está? ¡Que no los encuentro, amigos! ¡Ahí te tiré un botón! ¡Ya está! ¡Ahí te tiré un botón! ¡Ahí te tiré un botón! ¡No de mi corazón! ¡No sé dónde están! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¿Yo estoy muy pequeña o es que Milo ha crecido? ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Yo estoy muy pequeña o es que Milo ha crecido sin darme cuenta? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Alguien voló a la estratosfera y no volvió nunca más! ¡Ay, no! ¡La estratosfera estaba muy buena! ¡Tan fuerte que me sacó del mundo! ¡Ay, no puede ser! ¡Den la universidad! ¡Ya puedes encontrarnos o no sirve para encontrarnos, Timo! ¡Hala! ¡Y se ponía! ¡Ay, no! ¡Dame un segundo! ¡Ah, pero qué haces aquí! ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Los encontré! ¡Hola! ¿Por qué te has hecho TP, tramposo? ¡Mira, no se muere! ¡Milo! ¡¿Qué haces?! ¡Milo, despierta! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡No tenemos spawn! ¡No tenemos spawn! ¡No tenemos spawn! ¡Me olvidé! ¡Timo, que no hay spawn! ¡Que me voy a morir! ¡Oh, no! Creo que la nuque va a ser más efecto que mi golpe. ¿Qué te moriste? ¡Oh, no! ¡Yo me estoy envenenando! ¡Ay, no me digan que ha caído una nuque! ¡No! ¡No! ¡Ha caído! ¡Si ha caído una nuque! ¡Ya está yendo fuego! ¡Ay, no puede ser! ¡Es hora de tu imaginación! Bueno. ¡Milo, te toca esconderte a ti! Digo, esconder a ti por último. ¡Cuento, yo cuento! Y se va. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Vale, escondámonos! ¡Vamos, vamos, Timo! ¡Ven! ¡Uno! ¡Ven! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! Muriéndome, pero vamos a esconder dos. ¡Sí, se puede! ¡Mira, Timo, acá! ¡Ven, Timo! ¡Ven, Timo! ¡Ven, Timo! ¡Sigue! ¡Mucho! ¡Nueve! ¡Ven! ¡Diez! ¡No se equivocan! ¡No nos va a ver! ¡No, no, no! ¡Aquí no nos ve! ¡Aquí no nos ve! ¡No se equivocan! ¡No se equivocan! ¡Ven, Timo, estás muy gordito! ¡Ven, acá! ¡Son muy nervosos! ¡No! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡No, pero sí se hizo! ¡Sí se hizo! ¡Sí se hizo! ¡Qué nervoso! ¡Milo! ¡Milo! ¡Te va a llover una luz ultravioleta en tu video! ¡Una mega luz ultravioleta en tu video! ¡Vale! ¡Y así es mejor! ¡Miramos, chicos! ¡Siendo el próximo video de Milo! ¡Ven, que todo es una catástrofe! ¡Ya saben por qué voy a ir! ¡Aquí no me pierdas, chicos! ¡Dejen su like! ¡Y síganme! ¡En la descripción! ¡Bye!